...y de una cantadora tradicional pasamos a un artista... ...que ha conseguido dar nuevos matices al flamenco... ...desde Almería, Trinidad Jiménez... ...ha llevado el sonido de la flauta hasta este género... ...de una manera magistral, que le sienta de maravilla. ...y de una manera magistral, que le sienta de maravilla, 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 que le sienta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!